Yeah, andamos con la droga en un CD, yeah, ama de cien en la CDB, yeah, cero cuanto mima, esto no es el CDG, me demonte en capullao y me ligue, yeah, nosotros... Hola, hola, que tal comunidad latina, bienvenido a tu canal de YouTube Latinoamérica Live Hoy, 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 tenemos una invitada muy bella, muy hermosa, miren, miren, miren Vamos a darle la bienvenida a Rose Rodríguez Yo creo que no te digas, es una joven bailarina, óyame bien, bailarina, coreógrafa, ¿y qué más? modelo Ahora déjeme presentar, déjeme presentar ahora a Wendy Yo, oye, me he dicho a Wendy que la mencione, porque de verdad que estoy tan nervioso, miren, señores ¿Qué tal los valores? Bueno, ¿y lo que es de tu vacaciones ya? Es una parte de respeto para las mujeres Señores, mamá, bienvenida a Rose, Rose, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te parecen los muchachos? No, aquí dime, ¿son un muchachos, colombiano? Sí ¿Y feo, no? No, son buenos, son buenos Son lindos Eso es así, Rose es una influencia, es una joven muy activa Hemos tenido la oportunidad de compartir con ella, sirve de ejemplo para muchas personas Porque se ha adaptado a un nuevo cambio de la vida Cosas de la vida, coincidencia que a cualquiera nos puede pasar, ¿entiendes? Rose, háblame un poquito de tu rutina diaria Y dale tú a entender al público qué te ha pasado, por qué nosotros te invitamos Sabemos que tienes tu talento, pero eres una motivación ¿Puedes darle un poquito de tu experiencia? Claro, claro, hola, mucho gusto, soy Rosetta Rodríguez Bueno, yo soy una joven que, aunque no se note, no se vea, soy discapacitada A mí me falta el pie derecho Tuve un accidente muy feo en el cual casi pierdo la vida Por obra de Dios, pude sobrevivir Y con el avance de la tecnología, tengo, logré adquirir mi prótesis Y estoy siguiendo para adelante, luchando con todas las fuerzas Porque eso es lo que se quiere, realmente Claro que sí Este, yo fui que hice el acercamiento a ella ¿Por qué? Porque me llamó la atención Yo veo que ella sube muchas fotos contentas Yo, oh, pero esta tipa como que es muy alegre Y comienzo y cuando la veo, yo, oh, pero mira Entonces, luego la veo bailando, mi gente Y yo, no, por el final, la muchacha Yo me imagino que las personas al llegar a ti ¿Cómo te ven cuando te ven como tan contenta? Y que eso no ha cambiado, vamos a suponer A lo que uno puede ver, no ha cambiado nada en tu vida, ¿verdad? Bueno, realmente me ven como un ejemplo Me admiran mucho, me dan su apoyo Gente que no me conoce en la calle Se me acerca y me dicen, fuerza, o sí, adelante Me dan palabras de aliento Y me hacen sentir muy bien, realmente Porque después de vivir un proceso tan difícil Es lindo ver el apoyo de las personas O sea, que son cercanas a ti Y las que no son, que no te conocen tan bien Entonces, me gusta, es como una motivación para mí Que me den tanto cariño Las personas que no me conocen tan bien O sea, wow, yo me siento como halagada Porque me dicen, ay, tú eres tan linda Y wow, y se quedan así Y yo no sé ni qué decirle Yo le digo, para adelante Porque no tengo más nada que decir ¿Qué tiempo hace que tú estuviste haciendo? Ahora, en noviembre, 16 Cumplir tres años que no tuvo el accidente aquí Es increíble, señora Yo antes había compartido con ella Y es la misma actitud Como mismo ustedes la van aquí sentada Y su forma de ser Que siempre, ella ha sido una joven Que ha llamado la atención No es que por la prótesis En realidad, ella tiene en realidad Como ese Ese que sé yo, ese no sé qué Yo sí sé qué No, en realidad Oliver, por favor, compórtate En realidad, en realidad Siempre ha sido así, ella Eh, cual principio De tú tener ese accidente Cómo tú te sentiste O sea, es la misma forma De tú sentirte al principio Que ahora mismo Antes de No, antes de mi accidente No era lo mismo O sea, te digo Fue un comienzo difícil Para mí Porque, wow Prendí una pierna O sea, yo llevaba un tipo de vida Que No, no era Tampoco tan bueno Pero tampoco tan malo Tú sabes Entonces Caer así Como de repente Del cielo O sea, yo me sentía muy mal Yo me sentía muy triste Y Gracias A algo muy importante Yo pude salir adelante Y ese algo es Dios Yo me agarré de Dios De una manera Que usted no se imagina A mí lo que me faltó Fue convertirse Convertirme Como quien dice Pero yo me agarré de Dios Y fue Dios Dios, Dios Y Dios hizo todo por mí En Dios Yo encontré la esperanza La felicidad Volví a sonreír Y Vi la solución A mi problema Porque Yo me puse a ver Muchos videos Y personas Que eran discapacitadas Y hacían muchas cosas Que un humano normal No se atreve a hacer Entonces yo dije ¿Y por qué yo tengo Que estar afligida? Si mi problema Tiene una solución O sea Ahora mismo Como está el avance De la tecnología Lo único que no tiene solución Es la muerte Digamos Entonces yo Eché para adelante Yo Empecé a hablar Con las personas Que Estaban conmigo Que se me apoyaban Y junté mi dinero Y empecé a comprar Mi prótesis Empecé a juntarlo Y así Salía adelante Antes del accidente ¿Tú eras bailarina? Sí Yo bailaba mucho Yo siempre Voy al gimnasio Peña Que ahora es Ardo Se llama Entonces Mi entrenador Se llama Pedro Gaustier Yo siempre bailaba Con él En los zumbatón Que hacía Etcétera Y sí Yo bailaba mucho Y siempre Cuando salía A los sitios A compartir Con mis amigas Y amigos Siempre he bailado mucho Siempre me encantaba Y en el primer momento Cuando te enteras De que va a perder Una pierna Pensaste que Se acabó El baile O fue el baile Que te motivó Además de Dios Como dijiste A seguir adelante Oigan Aquí lo que no saben Es que yo tengo un video Que lo voy a mostrar Después Que fue tres meses Después de mi accidente Yo no tenía mi prótesis Estaba en reposo todavía Que si ustedes lo ven Ustedes lloran Porque yo estaba bailando Con un pie En mi casa Y yo Los tres meses Sí Y yo estaba cansada Y fue lo último Yo estaba cansada De bailar Fue lo último Que le dije a mi hermana Toma ven Hazme un videito ahí Y dice Ya ven Para grabarte No sé ven Dándote ánimo Y yo estaba bailando Y yo estaba bailando La canción dura Que cuando eso salió De Larry Yankee Y yo estaba bailando Esa canción Como si yo tuviera mi pie Y que impresión En tus familiares cercanos Porque a veces Tus familiares Como que te hacen sentir Más triste todavía Porque tú le ves La tristeza a ellos ¿Verdad que sí? Pero cuando ellos Te vieron bailando ¿Cómo ellos se sintieron? Sorprendidos Me imagino yo Realmente Mi familia Todo el mundo Se sintió muy feliz Porque Todo el que me conocía Sabía como yo era Entonces Al yo perder esa pierna Dijeron Wow Se le acabó el mundo A esos muchachos Porque dijo Una muchacha tan linda Que Y cuando me vieron así Tan feliz Lo que empezaron A darme ánimo Porque personas como yo Realmente lo que necesitamos Es apoyo Ánimo Palabras de aliento No que no digan Ay que vayan triste A tu casa Y te digan Ay que pena Se te va Se te va a romper Es sueño Una ilusión Que tú tengas Con el permiso De los chicos Bienvenida Nuevamente Te quería decir Que en lo personal Yo te sigo En tu Facebook O sea Te tengo en común Y luego De algunos meses De verte Ver tu foto Luego Me percaté De que tú tenías Una prótesis Y lo digo De verdad Desde el fondo De mi corazón Que luego Me percaté Luego Ya del Tiempo Me fijé Que tenías Esa prótesis O sea Que tú brindas Esa energía Ese positivismo O sea Que brindas Esa energía positiva Y es lo que te digo O sea Yo me quedé Asombrado Cuando Oliver Se acercó A nosotros Me dijo Voy a traer A una chica Así 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 A la entrevista Que se entreviste Y yo no Yo la conozco a ella Mira muy bien Que se llegó Entonces quiero Quiero darte Este testimonio De mi parte Yo creo que muchos También Le han pasado Le ha pasado Lo mismo Contigo Y así Bueno Un mensaje A mí se me ha hecho Más difícil Es como Cuando tú te vas a mover rápido O vas a dar unos pasos Que sean rápidos O sea Eso se me hace más difícil Pero Gracias a Dios Si yo no puedo lograrlo Lo intento Y si no lo intento Busco la manera De hacerlo O modificarlo Exacto Modificarlo Que parezca ese paso Que yo quería hacer Aunque no sea Tú sabes Creo que salió bien Y como Como que ¿Por dónde tú te decía? Por ejemplo A mí me gusta La bachata El merengue ¿Qué género? ¿Qué género te anima a ti más A hacer un baile? Bueno Realmente Yo bailo de todo Un timba Vamos para su Real De todo a vida Y por haber Yo lo bailo Ella lo garrumbulín Pero Lo que más me gusta Bailar es salsa Sí Me encanta Qué bueno Voy a darlo aclarando Ella tiene que darme Clase a mí De bachata Yo no sé bailar Bachata Yo no sé bailar ¿Tú eres mala pata? Mala no Mala no A mí A mí Yo me dio Yo me dio eso A mí nada más Yo no sirvo Mírame Y cuidado Porque jugando A quebón es malísimo Pero Jabelito me gana No me defraude Anda Tú no tienes Otra pasión Por ejemplo Como el canto Porque ella se le puso Una muy bonita voz Nunca te ha incentivado Al pan Bueno Realmente Yo canto Sí Pero En la ducha No pasa En la casa En la ducha Cocinando Pero A mí lo que me encanta Realmente es cocinar Yo estudio Gastronomía Uy Pero bien Háblalo un poquito De esa parte Ok 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 Yo estudio Gastronomía En un hotel Bueno Ustedes saben Que por el tema Del COVID Cerraron las universidades Y los sitios Estudios También estudio Idiomas En la universidad UAS Pero también Está cerrada Y me encanta Mucho Me encanta cocinar Yo sueño Con ser una gran chef Realmente Esa es mi pasión Puedes decirnos Una anécdota De la impresión De la gente Cuando te ve O sea Tal vez Tú te pones una ropa Que no se ve Tu prótesis Pero Cuando las personas Saben Que tú tienes Esa dificultad O ese impedimento Y bailas Tan bien Tú has tenido Tienes anécdotas De reacciones De las personas Realmente Yo no tengo Ningún problema Con andar Con mis piernas Descubiertas Delante del público Porque ya Aquí a esta altura De la situación Ya todo el mundo En Igué Interio En muchas partes Del país Saben que yo Perdí una pierna Porque a mí Me siguen Varias personas Ok Entonces yo no Yo no Dime En Estados Unidos Es así que se usa Sí No le parece O sea Yo tengo un cover Que yo me pongo Pantalones Jeans también Y paso normal Que si tú No tienes mucho Tú no te das cuenta Que yo la tengo Porque también Camino demasiado derecho Como yo Sí Y bueno Quiero aprovechar Para darle gracias Al señor El cocodrilo Nelson Javier Allá en Santiago Es muy amigo mío Y tengo que agradecerle Porque gracias a él ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y yo le digo Yo estoy aquí En Santo Domingo Que esto Y cuando tú puedes Bajar a Santiago Y digo yo ¿Por qué? ¿Pasa algo? Y dicen No Que tengo mi prótesis Está aquí Y yo quiero que tú Vengas para que te Cojas la medida Para que todo lo que Te haga falta En tu prótesis Él te lo dé Un aplauso Ese es un ángel Ese hombre ¿Cuál fue tu impresión Cuando tú escuchaste Esa palabra Nelson Ángel No sé ¿Qué te digo? Yo me puse Me emocioné Me puse feliz Porque Es claro Es evidente Que cada cosa De la prótesis Son muy caras No todo el mundo Puede llegar A esos precios Aunque yo tenía Mi prótesis Está en Santo Domingo No tenía O sea Los productos Que él me ponía No tenía la calidad Que yo necesitaba Y cuando Nelson Javier Me tendió su mano Me puse En mi disposición Al prótesista Todo lo que Me hacía falta Todo me lo dieron Y aparte De Nelson Javier ¿Qué otra persona Tú puedes decirle También Que tienes agradecimiento En esos momentos? Bueno Yo le agradezco mucho A mi familia Bueno A mi mamá A mis abuelos Y Bueno Algunas amistades Que me metieron la mano Tú sabes Que no me ayudaban De un todo Pero Sí Me decían Tírame Tírame cualquier cosa Que mucho o poco Yo te ayudo Y yo Gracias Gracias Ahora vengo Con Lo más fuerte No tomas nada En tus palabras Rosa Aquí hay muchos Tigres Que están Tirándote los ojitos Eso se nota también En las redes Porque yo veo Yo las sigo Yo veo Pero personalmente Acá yo lo que me está Haciendo señal De hace rato Rosa está casada Tiene novio O tiene enamorado O está intentando algo O se mantiene soltera ¿Cómo está el ganado? Hazle si hay ¿Cómo está el ganado? El ganado está ahí A ver No, 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 no No, no, no Ya tú estás Ya tú estás Ya tú estás El ganado está ahí Mirando de leo Pero yo sí Tengo pareja ¿Por sí? Tengo pareja Desde hace dos años Vivimos juntos Y Todo muy bien Ok Los muchachos ya Están más tranquilos Ya están más tranquilos Continuemos Rosa Yo tengo entendido Tú tienes un niño Ah, sí Yo tengo un niño De siete años Se llama Cris ¿Y cómo Él ha entendido O sea Tu proceso Porque me imagino Que ha sido fuerte También para él Claro Bueno Al principio Fue un poco fuerte Porque a él le preguntaron Ay, tu mami Ay, tu mami Ella está allá ¿Qué le pasó un accidente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y, pero Después Él lo fue cogiendo bien Porque Te vuelvo y te repito Lo importante Es tener la vida Y decía Conchina Mi mamá Le falta una pena Pero mi mamita viva Y eso es lo que se Lo que interesa Realmente Yo Todo el mundo sabe Que yo siempre He sido una persona Luchadora Y que de alguna manera Yo iba a salir adelante Me parece muy bien Rosa Ahora vamos a pasarlo Ya Ya hablamos de baile Ahora lo vamos a pasar Ya a la parte Ya de modelaje De modelo De marca Esas cosas Yo vi un video De mi gran amigo Pan a full De K. Robert De K. Robert Donde él Mata al delivery A mi pana Escal Esa joven Que salió ahí Levantando Escal Al delivery Esa era usted ¿Verdad que sí? Claro Antes de o después O luego Del accidente No Fue recientemente Fue recientemente Hace unos Unos par de meses Bueno ¿Qué te digo sobre eso? Robert De K. Robert Es mi amigo Tenemos Muchos años Conociendo ¿No? Y Él me dijo Que iba a hacer un video Pero que necesitaba Dos o tres chicas Y él sabía Que yo estaba En eso del modelaje Y que Y me solicitó Para que yo Le ayudara con eso Yo le dije Claro que sí Primero iba a hacer Un cementerio Me recuerdo Iban a mover Tres chicas Pero después Cambió de parecer Y fue ahí Donde lo vimos En la calle Yo participé En ese video Haciendo como La patóloga forense Que da el diagnóstico De que ya Mátalo al delivery Exacto Tú sigues Su carrera musical Sí, sí Yo le doy apoyo Aparte de ese video ¿Tú conoces Algún otro tema De él? ¿Otro tema? Sí Él hizo uno Que estaba con En la basílica Con otro muchacho Pero no me hace el nombre Sí, sí Vamos a hacer mi pregunta Está bien Ok Eso es parte Del veneno Porque ellos Él y Beca Robert No se llevan bien Hacemos a tus gustos Musicales A los artísticos Los artistas Que te ponen A ti a chipiar Porque tú eres joven Que te desacata Así mismo Que te ponen A moverte A brincar Mencionamos Los cuantos artistas Bueno, yo te voy a decir La verdad Si yo estoy Por otro sitio Y yo escucho Una música Dembow Salsa De aquí Yo la bailo O sea Yo la bailo O hago la mímica Va a ponerlo Pero realmente Exacto Realmente A mí la música Que me gusta Es música de fuera O sea Yo Lo que más escucho Mis artistas favoritos Son Tiziano Ferro Oh Carta Morrison Eso Ingrid Azalea Que canta Que canta Trap Trap Pero de otra manera Y me gusta Cómo ella baila Y esos son Mis artistas Pero de aquí Bueno También me gusta Mucho a Héctor La voz Porque él Tiene una salsa Muy buena Y a mí me encanta La salsa Yo escucho Mucho a él También Y de los artistas Urbanos Por ejemplo Los boricuas ¿Cuál es más o menos Ahí? Los boricuas De aquí O de allá De allá El boricuas Aquí El alto Sí Te encanta Sí Tienes Fisca Bien Tienes Fisca Bien A la hora De solicitar Tus servicios Como modelo O bailarina ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo está el piqueo? El piqueo está lento Como dice Estamos Buenas Estamos Está lento Bueno ¿Tú estás open? Sí, sí, sí Creo que sí Estoy receptiva Para Para el trabajo De lo que venga ¿Tú has hecho coreografías A videos O en espectáculos? No Hasta ahora No he hecho Bueno Sí tenía uno Pero Lo hice cuando Era joven O sea Era más joven No No tenía Se queda Abulado De Wendy No ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 25 años No, bebe Ya me lleva dos años No me puede burlar No, nada ¿Tú? ¿Qué edad tú? ¿Tú? Sí Wow Yo me voy a ganar A la hora de solicitar Tus servicios profesionales ¿Dónde tenemos que ir? ¿O a dónde tenemos que tirarte? ¿Por las mismas redes? Redes sociales Sí ¿Tiene una persona Para que reciba A la hora de solicitar Redes sociales Y bueno Mi manejadora Por ahora soy yo Ok ¿Lo puedes dar por favor Tus redes sociales? Claro Todas Dele Solamente tengo tres Pero voy a decir Dos Que son las principales Dele Bueno En Instagram Abatagaga 1706 En Facebook Rosette Rodríguez Rosette Se escribe Rodríguez Lo vamos a ver En la descripción Que sé que van a aumentar Los seguidores Después de esta Y lo de nosotros También Claro Está Porque La joven Oye Yo hay una foto En lo particular Que me encanta Tú Yo no te usa Como un olente No Como de colores No Me gusta Venga de Otal de mi Para ya de Wow Si De verdad Que si Señores Te vamos a tener pendiente Espero que nos ayude Con lo económico Que nos ayude Porque nosotros Tenemos unos cuantos videos Que vamos a rodar Y te vamos a solicitar Que tú dices Claro que si Tu soportas No tú Y que se lo pide No Espérate Tu esposo Es celoso Tu esposo Pero Tiene que hacer El trabajo El jefe El trabajo Bueno Realmente No te voy a decir Que es celoso Un 100% Pero si Imagínate Que no ser Es porque no quiere Yo debería Yo le debería decir Al que se vaya preocupando Porque de verdad Él sabe que no tiene que hacerlo O sea no ¿Por qué? Tipo Tipo Dígame ¿Qué usted opina? Usted está como muy calladito Oiga lo que pasa No Lo que pasa es que está muy conmigo Yo sé que tú te estás perdiendo Es ahí Todo te conoce Sí Ya que yo Dio sus redes sociales Para pedirle una palabra En verdad Yo siempre hablo Mucho En toda la entrevista Tal Con monto veneno Pero en verdad Estoy un poco conmovido Por el mensaje Que ya está transmitiendo Tiene una obra Muy bonita En verdad Una de las entrevistas Que más me encantaba Ha sido de todo corazón En verdad Mami no pudo venir Mi mamá Porque cuando subí la foto A las redes sociales Que te anuncié Mami me dijo Voy para allá Y se le presentó Algo que no pudo venir Que te dije Oliver Mami quería estar aquí Quería ver Porque mami es cristiana Quería ver todo Toda tu historia completa En verdad Tú te mereces Un millón de bendiciones Y un fuerte aplauso Usted sabe Eso también ¿Tú tienes palabras finales Para nosotros? Bueno Realmente sí Quería decirle A las personas Que se encuentran En una situación Como la mía O algo parecido Que por favor Dios te va a ayudar Dios te va a proveer De alguna manera Espéralo Entonces Ese es mi Mi mensaje Que quiero dejarle Que por favor Que esperen en Dios Sean resilientes Y a los problemas Y a los problemas Que le busquen las opciones Porque tienen Ya lo saben Mi gente Estuvo con nosotros La bella Óyeme bien Bailarina Toriógrafo Y modelo de marca Rosas Rodríguez Así que Muchas gracias Nos vemos Nos vemos En el siguiente segmento Esto es Latinoamérica Live Gracias Gracias